Comité de Seguridad Ciudadana, que como viernes a viernes nos venimos reuniendo. Le damos la bienvenida al padre Michael Segariotto, que va a ser la bendición de las unidades que el día de hoy se incorporan al serenazgo de Miraflores y para el servicio de patrullaje para la ciudad. Hoy es un día muy especial, está el comité en pleno. Por lo tanto, hemos podido participar del izamiento del pabellón también, ha sido algo muy grato. Y en breve vamos a incorporar 80 unidades vehiculares de distinta naturaleza que se están sumando a las unidades que ya tenemos para lo que es seguridad ciudadana en el distrito de Miraflores. Marca Nissan, 50 motocicletas y 20 bicicletas que además van a percibir ustedes que los serenos que van a usar las bicicletas en sus cascos tienen unas cámaras incorporadas que van a servir para la grabación de las ocurrencias en los que ellos intervengan. De esta manera, seguimos generando más elementos relacionados con el tema de la seguridad ciudadana. Quiero aprovechar de hacer esta introducción, inclusive antes me he tomado la licencia antes de pasar la lista, porque esto viene de la mano con una serie de esfuerzos que estamos nosotros trabajando desde este comité. Esto es producto del trabajo de viernes a viernes. Quiero también mencionar, para aquellos que no lo tienen o no lo conocieron, el día de ayer se firmó un convenio entre seis municipalidades para hacer lo que se denomina el serenazgo sin fronteras o municipios sin fronteras. Esto ya venía realizándose de alguna forma porque había un acta firmada por los gerentes de seguridad ciudadana. Pero el día de ayer se ha formalizado finalmente con la firma de todos los alcaldes involucrados. Son seis municipalidades involucradas en este esfuerzo donde vamos a sumar toda la posibilidad de trabajo en conjunto. Bien, dicho esto, que es un tema introductorio, vamos también a pasar ya al elemento de toma de lista. Por favor, señorita secretaria general, sirva si usted de tomar la lista del caso. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del comité, señor Juan Briseño Pomar. Presente. Gobernadora del distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. En representación de la comisaría de Miraflores, mayor PNP, Carlos Castañeda. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. Presente. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Oscar Emilio Guillén Cardona. Presente. Comisario de la comisaría de Mujeres de Lima, mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Jefe de la compañía de bomberos Miraflores, teniente brigadier Javier Erken Bosmans. Presente. Juez de paz letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Presente. Representante de las juntas vecinales ante el comité de seguridad ciudadana, José Fernando Carreras Arabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, entonces, con el cuadro en pleno, aprovechamos también para darle la bienvenida al señor Javier Erkenes, que estuvo de viaje conjuntamente con el gerente municipal, viendo la construcción del, primero ya el equipamiento final de la unidad de rescate, y viendo lo que es la construcción de la escala que va a llegar el próximo año. Yo quisiera solamente pedirle muy brevemente qué elementos o qué novedades nos trae usted de esa visita, de manera breve y concisa, por favor, señor Javier Erkenes. Bueno, gracias, buenos días con todos. Sí, luego de, después de casi tres días, revisando tanto la unidad de rescate ya entregada en la ciudad de Cala, Estados Unidos, en fábrica, y distinto material, tanto equipo de estrigación como mangueras, pitones, que son la parte que va en el extremo final de la manguera contra incendios, absorbentes de agua para poder retirar agua de los hidrantes hacia las unidades, y en general la revisión de esta unidad de rescate, entendemos por la información y los últimos documentos firmados que el día 29 o 30 más tardar está saliendo de puerto rumbo a Lima, deberíamos tenerla en puerto el día 12 aproximadamente, y en la ciudad de Miraflores el día 20 de septiembre es lo que nos ha formado la empresa. O sea, aproximadamente para el 20 del próximo mes tendremos la unidad aquí en Lima. Sí, correcto, la tendríamos acá ya en Miraflores. Y con respecto a la escala, la plataforma, es una escala telescópica con plataforma en la parte final, luego de casi un día y medio de trabajo de revisar el expediente técnico y algunos cambios finales, se firmó el acta conjuntamente con el doctor Sergio Mesa, dando la conformidad para el inicio de la fabricación. La misma que aproximadamente dura 270 días, es el compromiso de la empresa ganadora. Muy bien, entonces vemos que seguimos con buenas noticias respecto de los recursos que se ponen al servicio de la seguridad ciudadana en el distrito de Miraflores. Y en este caso, un poquito más extensivo todavía, porque esta unidad va a ayudar para algunas otras emergencias que van más allá de las fronteras de Miraflores. Bien, dicho esto, le voy a hacer el uso de la palabra a nuestro secretario técnico, al coronel Juan Briceño, que tiene algunas cosas que nos quiere informar. Adelante, coronel Briceño. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Reiterando el agradecimiento al padre Michael por acompañarnos el día de hoy. Para dar cuenta de los servicios que se nos encargaron en la reunión anterior, todos se cubrieron sin novedad. Esta semana se va a llevar a cabo la media maratón de Lima, la 113 edición de la media maratón de Lima. Ya se ha coordinado con la comisaría, se han hecho las coordinaciones para prestar los servicios adecuados. También era para dar cuenta al comité, tienen a todos, se les ha entregado, ya nos dieron las versiones del manual del vigilante particular de Miraflores. Este manual va a ser repartido previa capacitación, que ya se inició hace dos días que recibimos los ejemplares, los mil ejemplares del manual. Ya se inició con todos los vigilantes del distrito, área por área. Entonces, previa capacitación, se les hace entrega del manual y se vuelve, se aprovecha para volver a empadronarlos, no es el que ha habido algún cambio en ellos. Que recuerdan ustedes, les di cuenta que habíamos empadronado, censado a 892, a los cuales en coordinación y colaboración con la Policía Nacional se les había verificado, además de la identidad, los antecedentes policiales y las requisitorias que pudieran tener. Esta es pues la segunda etapa, señor alcalde, y de acuerdo a las indicaciones que se recibieron en comité, vamos a empezar a trabajar en cuanto se culmine este tema, vamos a empezar a trabajar en la tercera etapa, que sería la normativa, revisar la normativa que regula tanto el ejercicio de la función de manual de vigilante particular en el distrito, como lo del tema de las casetas de vigilancia. Vamos a revisarlas para ver en qué va. Eso era, señor alcalde, lo que quería dar cuenta, y que se han instituido reuniones operativas, de las cuales también daré cuenta al comité, ahora que se ha formalizado el convenio, los primeros miércoles de cada mes en cada una de las municipalidades que han suscrito el convenio. Todos los primeros miércoles de cada mes a las 4 de la tarde, y obligatoriamente nos hemos puesto la tarea de reunirnos para afinar detalles. Muy bien, como quiera que hoy día es un día especial, un día de entrega de unidades, salvo que hay algún miembro que quiera hacer el uso de la palabra, si no lo hay, vamos a pasar entonces ya a la bendición de las unidades y a la entrega de las mismas para los servicios pertinentes del Serenazgo de Miraflores. No sé si hay algún miembro que quiera hacer uso de la palabra. Si no, vamos a levantar la sesión y pasaremos entonces ya a lo que es la bendición de dichas unidades, gracias a la participación una vez más del Padre Michael Sgariotto, que nos acompaña esta mañana. Pasemos entonces, gracias. Todos nosotros, peregrinos y herrantes en este mundo, vamos hacia siempre a ti. Bendito seas, Señor, por que nos permitas, con la ayuda de la ciencia y técnica, tengamos medios y vehículos para trasladarnos de un sitio a otro, para ir al encuentro de los hermanos, para admirar las maravillas de tu creación, para ser más seguro y agradable en nuestra vida. Te pedimos, Señor, sensatez, cordura, buen ánimo, generosidad, para saber usar y conducir estos vehículos. Lo que nosotros podemos ver es que todos los serenos que están en bicicleta, a los cascos se les ha incorporado unas cámaras que van a permitir grabar ocurrencias o situaciones de las intervenciones o de los hechos donde ellos vayan a participar. Esto nos va a permitir tener una mejor transparencia en cuanto al trabajo que se realiza, además de poder documentar situaciones que nos interesen poder documentar. ¿Cuál es la importancia de tener bicicletas en la flota? Las bicicletas son mucho más versátiles. Pueden ingresar por muchos lugares donde normalmente un vehículo grande no puede llegar o una motocicleta tiene ciertas dificultades. Entonces, la idea es que cada uno realice una labor en particular. A estos vehículos, a estas bicicletas, se les suma como complemento las motos y como complemento de las motos tenemos los autos que también se están incorporando a la flota. Hoy entregamos entonces 80 unidades, 80 vehículos en general, que van a servir para hacer de Miraflores una ciudad cada vez más segura. Una de las unidades, como podemos ver, y que son muy sencillas, muy fáciles de utilizar y que están incorporadas a los cascos. Apretando este botoncito, vibra la... No sé si ustedes han podido ver. Ahí está en rojo. Les voy a mostrar una vez más cómo funciona esto. Es muy simple y muy sencillo. Se aprieta acá este botón, vibra la máquina y automáticamente ya está grabando. O sea, ahí están siendo ustedes todos grabados y la volvemos a apretar y para la grabación. Es una cosa muy importante, simple, sencilla, pero de alta tecnología que se suma al trabajo que se está realizando aquí en Miraflores. ¡Gracias!